2 hojas de gelatina 325 ml de leche 80 gramos de azúcar 15 gramos de albahaca para infusionar 175 gramos de yogur griego 150 gramos de frutos rojos, arándanos, moras, frambuesas 1 cucharada de azúcar glas La cáscara de medio limón sin su parte blanca Bueno, primer paso de la receta Vamos a hidratar la gelatina Ya sabéis que es la gelatina ¿Dónde la tenemos que hidratar? En agua fría Bien, ¿vale? Y cuando esté hidratada, luego la vamos a derretir dentro de nuestra elaboración Que va a estar calentita Entonces queda perfecto Primero la gelatina al agua Y mientras, en esta olla que tenemos aquí Vamos a ir haciendo nuestra panacota con leche ¿Vale? Y la vamos a calentar Y la vamos a infusionar Con unas hojas de albahaca Me gusta mucho, me recuerda mucho al verano No sé por qué ¿Pero la albahaca en el postre? Albahaca en el postre ¿Vale? ¿Vale? Albahaca y limón La piel del limón El limón Vamos a coger una rodajita de limón Para que nos aguante luego bien en la nevera Tampoco lo voy a pelar entero Entonces Y lo podemos utilizar para otra cosa Vamos a coger dos Mira, Tamara Dos rodajitas de limón Dos rodajitas Solo de la piel De la piel, vale Y vamos a quitar la parte blanca La parte blanca nos va a amargar mucho No queremos que nos amargue Sino que queremos un postre dulzón Vamos a quitarle un poco de la Con la puntilla Muy, 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 muy tranquilamente Es más difícil hacerlo con el pelador, ¿eh? ¿Es más difícil hacerlo con el pelador? Bueno, pero me está quedando justamente la parte de esta Pues entonces saca unas poquitas más Vale Yo le he hecho a la vieja usanza Y Tamara lo ha hecho con el pelador Ya ves que lo podéis hacer de dos formas, ¿eh? Hay que ser perfeccionista Pero no Hasta un punto Tampoco excesivo Que llegue a ser ya Bueno, pues nada Mira, yo voy a poner aquí dos rodajitas ¿Qué tal te han salido a ti? A ver si te parecen bien Me parecen bien Yo lo he hecho así un poquito más grande Porque luego es más fácil de quitar Porque lo vamos a retirar, ¿vale? Pero lo puedes añadir Y si no, luego lo colamos Ya está Vale, infusionar 80-90 grados Lo dejamos ahí tapadito Dos, tres minutos Para que coja el sabor Y retiramos la albahaca Y el limón Tenemos ya La leche caliente La hemos tapado con el mismo bol Donde lo vamos a colar Porque como Tamara lo ha hecho así Más pequeñito Yo también lo voy a colar Y así para que veáis que queda perfecto Cogemos un colador Gracias Y esto para mí Y lo que vamos a hacer sin quemarnos Opa Es colarlo ¿Por qué hemos calentado el bol? No, no lo hemos calentado Simplemente era para tapar nuestra infusión Ah, que esa infusión era mejor Claro Una vez que tenéis caliente la leche Pues una buena fórmula es taparlo En vez de estar con papel film O con otra historia Pues mira, el bol me entraba justo No tocaba abajo Trucos, trucos En la cocina todos los días hay que estar ideándose Es una suerte esto de tener a un cocinero Dándote todos tus trucos Vale, ahora justo aquí Vamos a añadir el azúcar Y vamos a añadir el yogur ¿Por qué no ha añadido antes el azúcar? Porque muchas veces El azúcar hace que se nos queme Sí, la cazuela Nos despistamos un segundito Dejamos el azúcar Y se nos queda el caramelo abajo Pero rápido ¿Vale? Así que añadimos ahora el azúcar Lo disolvemos rápidamente Con una cuchara Y esto me iréis muchas veces decirlo Que no pongo el azúcar justo al final A no ser que sea indispensable ¿Por qué? Porque se nos puede ir Y dejamos la cazuela como unos zorros Esto fuera por aquí Y ahora añadimos La gelatina Que lo tenemos un poquito caliente Se nos va a disolver rápidamente Y luego añadimos El yogur ¿Vale? Y vamos moviendo Vamos añadiendo Y vamos moviendo Para que se disuelva bien Y no nos creen grumitos De poco en poco Aquí Si queréis añadirle alguna cosa Que a vosotros os guste Pues Oye Mira Ese limón Lo podríamos haber confitado En un poquito de azúcar Y haberle metido Unas tiras de limón Para reforzar ahí El sabor al limón Y darle un toque crujiente Dentro de la panacota Ahí os lanzo una idea ¿Qué le echarías tú? Una batidora ¿Una batidora? Sí O sea Me quedaría mucho más tranquila ¿Sí? No quedaría mucho más fina No te voy a dar una batidora Te voy a dar la batidora La batidora Sí, amiga Yo he decidido que te iba a hacer Trabajar duro en la cocina Ya, ya Y con una Y con un Duro y que trabajara en la cocina Pero hay cosas Que la humanidad Ha avanzado Bueno, pues nada Mira, ya lo tienes Está con una varilla De dar los golpes Y está ya disuelto Y a esos moldes Va la panacota Huele muchísimo a limón Huele muchísimo a limón Y a la albahaca Va a tener un gustito Pues como a yogur de limón ¿No? Pero con una textura Diferente Lo voy a poner aquí Para que lo veáis mejor Si quieres hacer la receta más típica De panacota Sería en vez de leche De nata Nata Si quisiéramos hacer Una panacota más cremosa Echaríamos nata Pero prácticamente Es la misma receta Puedes echar también mitad de mitad Puedes echar mitad de leche De nata Lo que nos ayuda A que tenga esa forma Es la gelatina Y además Que tenéis otro molde en casa Que queréis hacerlo con Lo podéis hacer ¿Vale? Pero tampoco demasiado grande Porque con dos hojas de gelatina Si lo hacemos muy grande Probablemente No quede ¿Vale? Vale Pues mejor que no lo veas Venga que ya lo tienes Perfecto Con eso Para los moldes que tenemos Nos llega Limpiamos un poco Y ya está A la solucionado Pues llenamos nuestros moldes Más o menos hasta ahí No del todo Esto A la nevera Más o menos En una hora Hora y media Lo tenemos Bien fácil Lo dejamos en la nevera Y terminamos el emplatado ¿Cómo huele ya? Huele Que alimenta La coca de trampol La vamos a sacar La vamos a emplatar Y también tenemos que emplatar Nuestro postre Hoy lo vamos a hacer Como un Prácticamente como en un restaurante ¿Qué? Pintaza Toma Te voy a dejar un paño Un poquito para que no nos quememos Y como te he dicho muchas veces Cogemos así un poquito Aquí Y ponemos por debajo Y así Yo tengo otra técnica No nos quememos Está bien Está bien pero Pero Es que así lo cojo por los dos lados Si no me pesa mucho Es verdad que tu técnica está más depurada Está más depurada Algún lechazo me ha asado Yo el payable Por eso Por eso lo cojo así Con una espumadera Nos vamos a ayudarlo ¿Podríamos sacar así? Sí Pero bueno Que va a quedar siempre mucho más mono ¿No? Emplatárselo a nuestro invitado Sale sola Porque En la tablita ¿No? ¿Eh? En la tablita En la tablita Sale solo Porque ya la masa Te voy a echar una mano La masa tiene un poquito de aceite Entonces ya no ha hecho falta Ni ponerle ¡Uy que bien! ¡Opa! La arropí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira que me has dicho Te voy a echar una mano Te voy a echar una mano Pues soy una ansiosa No pasa nada Ahí Bueno Nadie se va a dar cuenta Eso esperemos Nadie se va a dar cuenta Vale Bueno, fijaos Esto si le pones aquí en una ramita Bueno, pues yo lo voy a coger así Con cuidadito ¿Te he hecho una mano? Creo que Una, dos, tres Fenomenal Yo voy a poner mi ramita aquí Quitamos esto Y emplatamos La verdad es que salía fenomenal La podríamos haber escurrido también Sin tener que levantarla Para que Podíamos haberlo hecho Pero No lo hicimos No lo hicimos Pero no me Yo no me la Creo que era jugar Jugar demasiado Digo para los que nos están siguiendo en casa Que les salga Perfecto, Peña Estoy intentando dar tips Hombre En una bandeja Mucho más finita No tenéis ningún problema Porque así la podéis sacar Como dice Tamara Pero esta era muy gruesa Si hacemos así A lo mejor Ahí nos puede bailar Como sé que a ti El toque final Te gusta hacerlo de otra forma Lo puedes hacer de otra forma Yo voy a poner unos trocitos Así por encima de Mohama Esta vez te voy a copiar Sí Bueno, pues tenemos aquí Coca de trampó ¿Podemos echar un poquito de aceite Por encima o no? Yo no le echaría más Vale Yo creo que ya Con el aceite que llevaba la ensalada Con el aceite que lleva la masa Si le echamos más aceite A lo mejor queda demasiado aceitosa ¿No? ¿Habías hecho alguna vez Una coca de trampó? No Pues siempre Una primera vez Y además ¿Qué significa trampó? Trampó es ensalada Ah Vale Entonces Es una ensalada Caliente con pan Ala Ala Emplatamos la panacota Ahora sí Me da mucha pena No poder probarlo Luego lo probamos Es que ahora está caliente Ahora está calentita ¿Verdad? Ahora apetece Venga Lo vamos a hacer en un plato ¿Si te parece? ¿Tamara? Vale Un plato más oscuro Para que se vea más Y una cosa antes de emplatar ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aquí unos frutos rojos El limón que nos había sobrado antes ¿Vale? Yo te presto el mío Vamos a darle un chorretón A nuestros frutos rojos Y le vamos a añadir Un toque de azúcar Para que no sea tan ácido Porque ya la panacota es con limón Y le vamos a añadir Un poco más de azúcar Y los frutos rojos también tienen su Dale, dale Eso ahí Vamos a poner así el limón Por encima Y ahora lo que vamos a echar Es un poquito de azúcar glas Así Removemos con una cuchara Y ya lo tenemos ¿Yo le puedo echar el azúcar glas En el último momento? Para que me quede así También También Yo lo voy a echar así Pero simplemente Esa libertad creativa que me das Te doy libertad Te doy libertad Lo puedes hacer así A mí me gusta Porque así me acera un poquito El fruto rojo Y queda Pues bueno Más sabrosón Pues puedo echar Un poquito ahora Y luego un poquito después Perfecto Libertad creativa Ya lo ha dicho Tamara Libertad creativa Bueno, panacotas Una para ti Una para mí Y qué te parece Si la sacamos del molde ¿Sabes que En la casa de mi padre Teníamos frambuesas de pequeña? ¿Frambuesas? Sí Y hay que cogerlas una a una Sí Además Es un fruto silvestre Los frutos rojos Son frutos silvestres Que Con muy bajo nivel calórico Ah, muy bien Llenos de vitamina C Llenos de vitamina C Antioxidantes Antioxidantes Son buenísimos Esto Si quieres ir a tomar el sol En verano Te recomiendan que te tomes Unos frutos rojos antes ¿Vale? La panacota Que me lío Sí Venga Metemos un poco el cuchillo Pegado, pegado, pegado Pegado, pegado Pegado A la panacota Lo giramos entero Agüecamos un poco Para que entre aire Y lo que vamos a hacer ahora Es volcar Nos ayudamos así un poquito De la mano Para que no se nos caiga Y lo vamos a poner En el plato Ay Esa es la textura ¿Vale? Esta textura Un truco Tamara No ha aguacado No ha aguacado Entonces mete la mano Metes así un poquito el dedo Y los dedos Pum Y sale solo Tienes que notar el croc Va a hacer un crujidito ¿Un croc? Un crujidito Un croc No sé cómo Y así Escuchando No sé No croc Venga Ahí, ahí, ahí Ah Ahora Despacito Va sacando Ahí lo tienes Vale Muy bien Cuidado no te cortes Con la parte del cuchillo Con la otra Bien 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 Entonces cómo es Croc o crotch O crutch Es más como Vale Es pre Es pre y ya está Bueno pues frutos rojos Vamos a poner unos poquitos Y luego tengo aquí un barquillo Y luego tengo aquí un barquillo Esto es muy de pequeño De cuando era pequeño Vamos a echarles unos trocitos de barquillo así rotos Por encima Seguro que se vas a hacer barquillo también Sí Un día lo hacemos Es muy sencillo y muy divertido Y lo rellenamos de lo que quieras ¿Vale? Vale Vamos a poner aquí un cachito de barquillo así roto Así encima Y unos frutos rojos Uno de cada arriba Y luego tiramos unos pocos Y ¡Ay! Si te he traído una cosa Se me había olvidado Ahora que estaba emplatando Ahora que estaba emplatando ¡Oh! ¡Mentira! Y esta sí que tiene brillis brillis Es de brillis brillis ¡Bien! Ahí tienes Tus pinzas Ya acuérdate siempre Que quién te la regaló ¿Eh? Por supuesto Gracias Peña Vale Pues nada ¿Cómo lo llevas? Bien Ya lo tenemos Prócticamente Voy a Voy a copiarte lo que has dicho tú El juguito Tú estás echando el juguito Me gusta mucho Lo que estás haciendo Tamara Me gusta mucho Ese juguito que queda así De echar el zumo Le va muy bien Voy a echar un poquito también De azúcar glass Como decías tú también Ahí Así Ahí Bueno Yo creo que De un postre muy sencillo Hemos hecho algo Muy gourmet ¿no? Y tanto Y tanto Ahí lo tienes ¡Gracio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.